Una vez más quiero agradecer en este mensaje la colaboración y el esfuerzo y la lucha que cada día más jóvenes en más países estáis llevando a mi favor. En general es a vuestro favor, al favor de vuestros padres, de vuestras madres, hijos, novias, vuestro futuro. Porque os están arruinando esta gente, os van a arruinar más todavía. Estas organizaciones de poder fáctico, englobadas por el satanismo y los asesinatos y la indiscuición en la política del Vaticano y su gentuza, os están arrastrando a nuevo orden. Lo van a implantar, pero tenéis una baza a jugar. No son los políticos los grandes magnates del dinero, que son los que están empujando a nuevo orden para protegerse ellos y sus hijos. O sea, ellos, las noblezas Vaticano, que tiene el dinero ya del mundo, robado al mundo, claro, con la estafa y el fraude y el negocio de la religión organizada, asesinatos y aliación de políticos y dictadores, a través de ríos de sangre, pues han hecho fortunas. Y sobre todo asesinatos de niños, masivamente, en rituales satánicos del Vaticano y el clero de la religión católica. Es aberrante. Por eso digo, todas estas organizaciones no os van a ayudar. Os han llevado a la ruina y al caos. Ellos quieren protegerse. Ellos han hecho un plan. Lo van a realizar, ojo. Lo van a realizar. No lo es para nadie. Solo digo que el esfuerzo y la lucha de estas pequeñas fracciones, cada vez más grandes, a favor, no digo ya mío, estáis dando publicidad a mi nombre. Pero yo, a su vez, doy publicidad a cosas más grandes. Es una lucha. Es una revolución. No una revolución al estilo de Sudamérica o Cuba, o otras revoluciones territoriales, nacionales. Esta revolución es mundial. Se extiende cada vez más grande. Las fronteras se abren. Porque, gracias al Internet, que es la única posibilidad de introducirse y llegar a la gente, porque otros medios de comunicación están muy controlados, pues he podido, al transcurso del tiempo, con mis vídeos de YouTube y los artículos de Internet, llegar a más y más gente y abrir los ojos a mucha gente. Y, en general, digo, pues no son los políticos más naces del dinero, de la gentuza del Vaticano y otras religiones explotadoras, ni sectas satánicas, ni ocultistas, ni illuminatis. El Club y el Verbo son una conglomeración de ricos y poderosos políticos que están planeando, ya lo tienen. El nuevo orden y el plan catastrófico y diabólico de, con una guerra, eliminar más en la mitad de la humanidad. Ellos piensan que mediante un golpe de muerte, porque para ellos está igual. Da igual, uno, mil, un millón, cien millones, está igual. Ellos no tienen conciencia. O sea, ellos quieren su seguridad y su futuro. Han amasado fortunas mediante robos, estafas y fraudes, corrupción de la más alta, y quieren su seguridad y la de su familia. O sea, es una lucha. Ellos han dominado la situación mediante corrupción y robos, y vosotros sois las víctimas. Pero las víctimas sois muchos. Hoy la superpoblación en la tierra es un espanto. 7.000 o más de 7.000 millones o más de habitantes. La tierra ya no da alimento para todos. Y ellos ven con horror que, por una parte, la superpoblación puede arremeter, de hecho ya lo está haciendo, como hormigas, ¿no? Hacia las grandes poblaciones ricas. Y ya es un desenfreno y unas fronteras ya rotas, masivamente, gente, naciones empobrecidas, pues se llegan a naciones porque no quieren morir de hambre. Es lógico. Por otra parte, ellos han amasado fortunas como nunca antes. Oye, la epidemia de corrupción política es imparable ya. O sea, es extrema. Y claro, ahora el problema está en que ellos, esa fortuna que tienen en los bancos suicios y en otros bancos, ¿cómo sostenerla sin que se la rebaten? Porque ya la gente está muy harta. Por eso digo, se está despertando la conciencia, la mente, de muchas personas que ven, sobre todo gente joven, mente más despierta, porque los mayores tienen miedo, les han educado, adoctrinado con miedo. Miedo a todo, a la religión, a la política, a los dictadores, a... Miedo. Han nacido con miedo, viven con miedo y mueren con miedo. No solo miedo, sino ignorancia. Por eso, he conseguido con estos vídeos de YouTube y estos artículos en mi blog, una cosa aparentemente muy simple, llegar a mucha gente, cada vez más, cada vez más gente me escribe, hay más gente en varios países, cada vez más de habla hispana de momento, pues que están pegando pancartas, están mandando escritos míos a diferentes cadenas de televisión, a radios, periódicos, o sea, cada vez se extiende más esta revolución. Y cada vez son gente más que poco a poco, aunque son de puntos separados geográficamente, en Sudamérica, en México, en Norteamérica, en España, en diferentes puntos, sobre todo en Chile, pues cada vez se abren más, y cada vez se unen más, y cada vez, ya que eso es muy positivo, dan alcance y realce al nombre de Alberto Canosa y sus descubrimientos. Sobre todo, tengo que agradecer mucho, en general, pues al Salfate. En Chile, él comenzó muy bien con su programa Si Somos y Pollo en Conserva, a dar publicidad a mi nombre y a mis descubrimientos. Él mismo ha dicho, está grabado todo esto, que está muy agradecido porque le han querido eliminar muchas veces, muchas veces, y no le han tocado. Y él sabe perfectamente la protección que tiene, gracias a la colaboración que ha hecho conmigo, y no le puede ni tocar calumniar. Sí, han intentado provocar una situación con la droga y con toda esta historia, para ver si le quitaban del medio. Pero él sigue con sus programas y su equipo fantástico, de jóvenes, chicos y chicas chilenos, que le acompañan en sus programas Así Somos y Pollo en Conserva, o los que lleve ahora, pues le han apoyado mucho, y han dado publicidad a mi nombre, sin miedo. Y eso tengo que agradecerle, y gracias también a Salfate y su equipo, pues cada vez más en Chile, en Centroamérica, Sudamérica y en otros países, pues se están apoyándome más y más y más gente. Esta revolución va a tener un fin, y es el hecho de que ya no lo para nadie. O sea, ya cada vez son más gente, sois más gente, jóvenes en Madrid, en Barcelona, en diferentes países, que me estáis apoyando hoy muy bien. Y eso os va a beneficiar. Ya digo, el hecho de que esta gentuza vaya a crear el nuevo orden, ya no lo para nadie. Ellos tienen el dinero, la nobleza, la política, los gobernantes, los banqueros, ya lo tienen, el poder ya está en sus manos. Pero a vosotros no os van a parar tampoco. Porque una cosa es seguro, no tenéis nada que perder. Ya lo habéis perdido todo. O sea, os han arrebatado todo, os han arrebatado el dinero, os han dejado en la ruina, en la hipoteca, en la miseria, en las deudas, y vuestro futuro ya está también arrebatado. Porque el futuro vuestro ya lo tienen ellos predeterminado. Ellos ya saben que una vez consigan el nuevo orden y implantar lo que ya se está haciendo en Norteamérica y en otros países, el microchip, ya sois esclavos de por vida. Y ese microchip, en el momento que os rebeléis, se quita, se apaga y nadie os va a defender. Pues ahora tenéis la carta a jugar en la mano y son las cartas ganadoras. Porque ocurre una cosa. Siempre en las revoluciones, digamos, por ejemplo, la de Fidel Castro en Cuba, o en otras revoluciones de Che Guevara y otros... Han sido siempre las pequeñas fracciones, la gente del pueblo, muy simple, jóvenes y chicos y chicas abiertos, de mente abierta, han visto con horror cómo se han dejado corromper políticos, gobernantes, ranqueros, y han sido los dictadores, en unión con la gentuza criminal de la Iglesia Católica, que han aplastado a las naciones, siempre. Y han sido siempre las pequeñas fracciones unidas, la gente abierta, sin miedo a nada, que han ganado siempre la batalla y la revolución. Es como, por ejemplo, las hormigas. Las hormigas son pequeñitas, pero son muchas. Y estas hormigas, con su labor constante e incansable, pues a veces forman hormigueros gigantescos. Y en estos hormigueros, que son pequeñitas las hormigas, pero muchas, y trabajan juntas, pues hasta insectos grandes, escorpiones, o arañas grandes, otros insectos, pues son arremetidos y destruidos, porque se unen todos y destruyen a cualquier enemigo que intente entrar en el hormiguero. Así, en general, la gente somos así. Los jóvenes, pues pocos, quizás sin dinero, sin medios, sin apoyo, sin políticos, parecen poquitos, parecen indiferentes, parecen inexistentes, pero cuando se unen forman un gigante imparable. Tengo deseos de llegar, y lo conseguiré, seguro, tener confianza en los medios de comunicación. Tengo mucho que explicar muchas cosas. Todo este engranaje de mentiras, tradiciones, rituales, que han arrastrado a la humanidad, a la oscuridad, al miedo, a la ignorancia, se va a desenvolver pronto. Los sellos se van a quitar rápidamente, y rápidamente todo esto que ha estado ocultado sobre los enismos y misterios se va a revelar. Las construcciones gigantescas que en Marte, en la Luna, en la Tierra, las pirámides, los monumentos gigantescos, los dolmenes, menides, y muchas cosas más. Los gigantes dentro de rocas han estado ocultados durante miles de años. Han creado un sistema artificial, todo a base de tradiciones, rituales, mentiras, engaños, filosofías, teorías, todo esto se derrumba. Y sabe esta gente que es el tiempo, ha llegado el tiempo, el derrumbe total, y en que todo enigma y todo misterio se va a revelar. En el momento que entre en los medios de comunicación, pues empezaré a revelar cosas. Sencillamente, sin más preámbulos, sin más filosofía, sin más fantasía. Los gigantes dentro de rocas y cuerpos extraterrestres, los que os están aplastando, están metidos en rocas, cuerpos de mujeres, metidos en una acción rápida hace miles de años, cuando tuvieron que huir de la Tierra hacia Marte, donde hay construcciones gigantescas, pirámides, y como en la Luna, porque la Tierra fue inundada por un año en agua. Acordaos, las Escrituras Sagradas hablan del diluvio de Noé. Un año entero, hasta la más alta montaña inundada agua, tuvieron que huir rápidamente. Y no les dio mucho tiempo, sino para ocultar, no podían transportar todo a los gigantes, a cuerpos extraterrestres, a cuerpos de saurios y otras cosas en rocas. Ese va a ser el principio del fin. Luego revelaré más cosas, el cronovisor de Salomón, la mesa de Salomón, luego muchas cosas, en realidad todo. Pero claro, hay una fuerte oposición gigantesca a la que me enfrento. Han habido muchos periodistas, reporteros, han sido gerentes de televisión, que han sido amenazados por estas entes de poder fáticos, y la gentuza del Vaticano, estos criminales, pedófilos, asesinos de niños, dicen que si hacen mención de mí o me meten en un programa, los hunden, y les han atemorizado. Por eso, el hecho de que en la actualidad estas pequeñas fracciones de soldados, de guerrilleros, de jóvenes, y chicos y chicas valientes, que está apoyándome con tanto corazón, tanto entusiasmo, no es una batalla en vano, ni una batalla perdida, sino una batalla que se ganará con un éxito clamoroso. Ya os lo voy a decir, el nuevo orden se establecerá, pero antes, todo enigma y todo misterio se va a revelar, con lo cual, se derrumbarán todas estas organizaciones que promoverán, desgraciadamente, a la creación rápida y efectiva del nuevo orden. Al Vaticano y a su gentuza criminal le van a despojar de todo, porque al hundirse estas instituciones mediante la verdad y la revelación de estos enigmas y misterios, se desvelará qué organización criminal diabólica es el Vaticano, ya que proviene de los antiguos César, ellos, el Vaticano y el Pledo de la Región Católica en Roma fueron los que persiguieron y quemaron a los cristianos primitivos que venían de los judíos de Jerusalén. Ellos fueron de toda la vida los que han quemado gente viva la Inquisición, los han torturado, les han robado todo, niños, millones de niños violados, asesinados hasta el día de hoy. Esta gentuza tiene las manos manchadas de sangre, de horror y de robo, por eso se ha hecho la organización criminal más rica del mundo, pero sus días ya están contados, por eso este grupo de jóvenes guerrilleros que tengo a mi favor, no os conozco a todos, conozco los mensajes que me enviáis, algunas fotografías, información de pancartas que ponéis en algunos sitios de diferentes partes del mundo, estoy muy contento, muy agradecido como de mi amigo Salfate, de vuestra labor, de vuestra lucha, de vuestro entusiasmo, porque sois un ejército ya imparable cada vez más grande. No os conozco personalmente, quisiera un día tener el privilegio y el honor y la alegría de cuando vaya a visitar diferentes países a los medios de televisión, tener el gusto de conoceros personalmente, comer juntos, daros un abrazo juntos y brindar por el éxito. Como decía ese antiguo líder chino, su lema era derrota, derrota, derrota hasta la victoria. Tenemos una victoria a ganar y tenemos un ejército invisible que es más poderoso y que ya causa temor a esta gente de poder fáctico porque ven con espanto que cada vez hay un ejército más unido que me estáis apoyando. Un fuerte abrazo a todos y recordar este lema a por ellos, amigos, a por ellos que son pocos y cobardes. Un fuerte abrazo a todos y la victoria o vencer o morir.